Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi cocina. El día de hoy les voy a hacer un video súper diferente a lo que hago normalmente en mi canal. Pero les quería enseñar cómo yo cocino las colas de langostas que yo hago. Y las hago en el horno y son súper... bueno, no sé si son súper saludables, pero saben súper ricas. Y cada vez que pongo fotos en Instagram de comida, la gente me pregunta que cómo las hago. Yo no soy buena para dar instrucciones o para seguir instrucciones. Entonces hoy decidí que mejor les enseño. Ojalá que les guste este video. Si quieren mirar videos así, no se los olviden de decirme. Y suscribirse si son nuevas a mi canal. Y hasta la próxima. Lo que necesitamos son colas de langosta, mantequilla, limón, pimienta, sal y perejil. Y aquí está todo lo que necesitamos. Voy a comenzar y aquí tengo yo a mi ayudante, mi esposo. Y ahí lo que va a hacer es que va a cortar las colas de langosta. Y va a comenzar por cortando la cáscara ahí por la cola y con mucha presión la va a partir en mitad. Ya que la partió en mitad, lo que va a hacer es que le va a sacar la carne de la langosta. Y la va a sacar toda y después la va a poner encima de la cáscara de la cola de la langosta para que se vea como mariposita. Al final es así como se va a ver. Y le vamos a hacer este mismo proceso a las cuatro langostas que teníamos hasta que las tengamos todas listas. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner limón y le voy a poner a las cuatro langostas. Esto me gusta porque les da un sabor más rico. Y ahora les voy a agregar un poquito de pimienta. Esto le pueden agregar mucha pimienta o poca pimienta. Es todo al gusto de uno. Ahora le vamos a agregar un poquito de sal. También esto es al gusto de uno. Pero le agrego un poquito solo para darle extra sabor. Lo que voy a hacer es agregar la mantequilla. Asegúrense que sus manos estén limpias. Y lo que voy a hacer es agregarle la mantequilla a la carne de la langosta. Pueden agregarle mucha mantequilla o poca mantequilla. Es como ustedes quieran. Esto también es a su gusto. Y le voy a hacer esto a las cuatro langostas. Al final las cuatro langostas se van a ver así. Y les voy a poner un poquito de perejil. Me encanta ponerle perejil a casi toda mi comida. Porque creo que sabe rico y la comida se ve bonita. Ahora voy a dejar las langostas marinarse un poquito mientras yo preparo una salsa. Pero voy a poner el horno a 400 grados. Y lo voy a comenzar a calentar para que estén listos para mis langostas. Lo que voy a hacer es agarrar mantequilla y derretirla. Y lo voy a poner en el horno por unos 10 segundos. Le voy a agregar limón, pimienta y salsa. Están los mismos ingredientes que ocupe para la langosta. Y esta va a ser la salsa para las langostas. Las vamos a poner en el horno. Y las vamos a dejar en el horno por solamente 11 minutos. Es suficiente para que se cocine la langosta. Ya que estén listas, así van a salir cocinadas. La cáscara se va a ver un poquito rosado. Y la carne se va a ver blanca. Y esto es lo final. Y me los como con mis vegetales preferidos. Ojalá que les guste este video. Y hasta la próxima.